amigas y amigos miren hoy es sábado y fuimos al super y como yo les digo siempre se consiguen las cosas al 50 por ciento antes de que cierra el súper esto creo que es pollito con un dark sauce o sea la salsa picante miren lo compramos al 50 por ciento viene con la salsa aparte y el pollo para calentar en el microondas y comer de nueve dólares a cuatro dólares porque ya cerraba el súper también estas milanesas dos milanesas con salsa para milanesas al 50 por ciento de este 7 dólares a tres dólares también compramos estas hamburguesas igual que la semana pasada trae 6 traen de 50 por ciento de 12 dólares a 6 dólares y éstas que son dos muslos de pollo con salsa o sea vamos a comer hoy mañana nosotros al 50 por ciento de 7 dólares a 3 dólares o sea que con estas cuatro comidas que conseguimos al 50 por ciento comemos hoy mañana gastamos cuánto 3 dólares más 6 a caso 9 ponganle 10 dólares y 3 y 4 pero 7 y no sus 10 8 be a las ab aula sabie homografía para comer hoy mañana o honor marcar sello más y minera más allá para más她as una copa en chino y se que podemos súper ella paramos los pedro que hace bien que hacen es en esta presencia bauta o sí por mitad se y lo han burló en la jamensa seng de juntoificación el nén23 en chan se en a 1 por 1 dólar Yo lo amo. Es muy muy. Y es muy muy rico. Es muy rico. Cada uno de los 2,000, 1,500. Sí. Y lo dejo a la mano. Es que se abran y en un poco. Y lo dejo a la mano. Y lo dejo a la mano. Y lo vamos a calentar en el microondas. ¿Nos vamos a calentar en el microondas? ¿Nos vamos a calentar? ¿Nos vamos a comer? la choc oa han chelan chelum han sido así yugo yugo el 1개 a y o chico al de chacón lo mal chico maluón e chome a tonka el ton amy y lo han gaito chocco una Una de estas y un poco de pocito. Es muy picante dice Pedro. Y lo que hace. Y de otra chupce también. Ah, pues así. Y de otra chupce también. Y de otra chupce también. Y de otra chupce también. Ok, ya está. Gracias. Gracias, amigo. Ok. Voy a comer esto con arroz. Y después comemos el otro pollo con las toncas. Ok. Vamos a terminar de mirar este drama. Que tengan un feliz día. Que tengan un feliz día. Me ama dice, me ama. No sé si quedó. A ver. ¿Qué? Ustedes en el barrio. Por favor. Esa taquia. Y de otra chupce. Voy a comer mucho extra. Bye, bye. a pedrito va a probar el el pollo bien picante el pollo de pulgar o comión tiene vergüenza perdito bulldog y anion en bien picante pool bien rojo y esto es más de hambaxta pero que pruebe el pollo picante el primero sal y chame mogo poco a con arroz para cachi lo va a probar con arroz es el más picante la salsa porque lo veo o mira se ve bien picante está caliente también si le pica es que no quiero saber a mí así que me estuvo está rico picante rico dice veo que no con arroz blanco pega bien ok ahora va a probar la hambaxta 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 se me traba la lengua ahora va a probar la hambaxta steve bueno amiga después les muestros cuando yo pruebe el picante yo tú no lo voy a quiere probar el pollo el pollo 2 o chico molcana en la parte de abajo tenemos tonkais y la mesa y el pollo ¿sí? ¡ah, duro! está caliente se quema está va a cortar un poquito va a cortar un poquito ¿quién quiere comer? puedes mirar la carne de quichinchin ¿ven? hoy es sábado día de drama y de comida Hasta que después me operas ya no voy a poder comer. Un poco más de agua para mí. Mmm, máscita. La tonta le gustó. Y el pollo? Yo no, acaíne. El pollo que al horno. Mmm, un poco máscita. Le gusta. Mmm. Kimchito, ¿qué le gusta? Kimchito, ¿qué le gusta? Kimchito. Ah, le voy a dar la kimchita, dice. Un poquito de pollo. Kimchito. Ah, go. Está caliente. ¿Tú, cómo? Ah, porque es la primera vez que come esto, por eso. Bueno, amigas, vamos a terminar la noche hoy mirando drama. Ah, vamos a ir comiendo. Ya está por terminar el drama. Sí, cédate. Se va a casar ella. No, 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 no. Sí, faltan 35 minutos para que termine. Sí, el fin. Se va a casar ella con el doctor. Pora y Zuno. Sí. Zuno y Pora. Bye, bye. Sí. Ah. Amigas Voy a probar esto Mira, esto es picante, picante En ese momento Háungos ¿En Raíz Nú? Esperamos ¿Para que nada? ¿Oำes ¿Listo? No, 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 no. ¡Nosotan sin duele! ¿Para qué? está muy picante bye bye bueno, ahora vamos a empezar a mirar Ndaphara Ilgugusa 1994 1994 contéstame 1994 así que bueno, a ver vamos, vamos todos los acontecimientos del año 94 y así empieza pedrito, good morning todo el día 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 este es el desayuno de pedrito miren fideos picantes carne y pollo picante es el desayuno es el desayuno es el desayuno peor en la escuela bueno, ya terminé ahí pedrito comiendo ahí kimchi ñaú ñaú ve ñaú 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bye, bye, kimchi. Miren, esto me regaló Pedrito ayer en el shopping. Me compró para mi teléfono. Acá tiene para las tarjetas y tiene monederos con tiritas para poner como carterita. Se puede poner solo laza o como carterita para poner el teléfono y las tarjetas. Y también se puede poner plata como monedero. Wow. ¿Vale? No. 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 ¿Quien está? Ah. Esa era la larga. Esa era la corta. Se puede usar como cartera Más larga Para llevar las tarjetas El teléfono La plata, todo ahí Como carterita Ahí pongo el teléfono Y también ahí puedo poner plata y tarjeta Diez, diez mil wones salió Estaba en oferta Ah, Pedrito va a probar su teléfono Cháquita, ¿eh? El de él no, porque es muy grueso Cháquina, ¿no? Ahí se pone el teléfono Y ahí las tarjetas Y el dinero Aquí Bueno, espero que les guste Me salió Estaba en oferta diez dólares Habían otros modelos Y otros colores Pero bueno, me gustó este, el rojo Chao Hola, amigas y amigos Hola, Pedrito Oh, está triste porque hoy es Hoy es domingo y mañana se va ¿Sulputa? Está feliz, dice Estamos mirando todavía la 1994 Contéstame Y bueno, vamos a comer Cosas que compramos ayer y sobraron Hamburguesas de estas coreanas Sobraron un poco de milanesas Un poco de pollo Y yo voy a comer Y yo voy a comer Y yo voy a comer Que coma ahí Para que van a ensuciar otro plato Y este es el arroz Que compramos Que lo metemos en el microondas Y acá tenemos huevos fritos Dos para cada uno Y esta va a ser nuestra humilde cena Chao, Pedrito Chao, Chupota La próxima semana nos vemos Bye, bye ¿Cómo están, amigas y amigos? Siempre yo con el ropero abierto Bueno, amigas Llegó el día De irme a internar Ya tengo más o menos Mi maleta Pronta Tengo que llegar Hasta las 2 de la tarde Al hospital Es cerca Me voy a tomar un taxi Me voy a dar un baño ahora Y me voy Voy a guardar estos chicles Y pasta de dientes Que tengo por aquí Bueno, les voy a mostrar Aquí tengo mi termito Para el mate Mi yerba de mate Acá Acá voy a guardar el Cargador también Que me falta Mis pastillas Que yo tomo Acá guardé medias Unas toallitas Ropa interior Bueno, acá tengo Desodorante Cepillo de dientes Crema Llevo mis auriculares Otro termito No sé para acá Ah, sí Porque voy a llevar El otro mate El otro mate Bueno, este vaso Para agua Mascarillas Papel higiénico Pañuelitos Hay que llevar Eh Bueno Ah, y las chancletas Que me compré Mis sandalias nuevas Ahora le saco El plastiquito De estas Y esto Que es para poner Mi computadora Que me regaló Pedrito Me compró A diez mil A once A once mil En las rebajas Está hermosa Bueno, voy a llevar Mis lentes Tengo que llevar Esto Y mi computadora Que está ahí Creo que nada más Los papeles Del hospital También Y nada más Así que me voy a bañar Voy a guardar La computadora acá Y ya me voy Después yo les cuento Por allá Qué va a pasar En el hospital Paipa Que está Y viene con estas Para ponerle ahí Unos ojitos Y Y unas frutillitas Miren qué bonita Que está Es para poner La computadora Ya tiene las asas Y ahí es Acolchonadita Dentro Y acá tiene Bolsillitos Así que está buena Y esto Que se lo voy a poner ahora Jeje Está buena Eh Bye bye